Como pueden ver las letras en hebreo, pero están escritas de manera muy especial. También no hay rayas, nada, o sea, solo escritas, nada, o sea, solo leer. Todo eso es amargo. O sea, que es maravilla. Ahora no es papel, también es de vaca, también es tinta que escriben con un... ¿Y está hecho a mano o está impreso? A mano, sí. Y una vez que se inicia a escribir, se tiene un año para terminar. Una obra de arte más. Pero los que no alcanzan a ver, porque veo que hay gente... Ahorita, sí, claro. Y volvemos a explicar. Sí, pero... Esto es una cuestión milenaria. Sí, pueden ver que empieza el segundo libro aquí, que es el espacio. Este es el Settel Shmod, aquí empieza todo el cuento del... El centro, el centro. El centro, el centro. Cuidado ahí. No quiero saber nada. Sí, quiero. Cuando fue escrito los primeros cinco libros, ¿cómo se escribió? con teliforne, con símbolos, con... No, es esta teta, es esta teta, sí. Sí, o sea, la tradición es que estas tetas llegaron de Moltecina, llegaron estas, aquí empiezan los diez mandamientos, aquí son los diez mandamientos. Es por ejemplo un parágrafo que leemos, cada Shabbat, cada sábado leemos un parque, tenemos 54 capítulos que leemos cada sábado un parque, cada sábado es otro tema que podemos enseñar para la vida. Muy bien. Si quieren podemos leer todo, si quieren. Empezamos a leer. Una pregunta, una pregunta. ¿Es que dos veces que requieren un año continuo? ¿Es que es un tiempo meta? No, puede menos porque dura mucho. Si vamos a encontrar personas que puede ser menos, pero no quieren que hagas un rápido, porque si, por ejemplo, si falta una letra, ya puedes tirar esta la basura, o sea, no sirve para nada. Debe ser perfecto. Perfecto. Y también, por ejemplo, ahorita, si con el tiempo una letra se quita, también hay que revisar y ver que todo está bien. Cuidar esta vitamina, y cuidado que no caen las letras.